¡Hola Barbies y Kens! Este Halloween fue uno de los mejores Hallowins que he tenido. Estuve planeando el disfraz por un año y aparte es de uno de mis personajes favoritos. Pude hacer a muchas niñas felices porque conocieron a Barbie. Pude escapar de Ghostface y sobreviví. Conocí a un tiburón y de igual manera también conocí a un abogado llamado Daredevil porque ahora que estoy en el mundo real y no en Barbiland es mucho más fácil entrar a la cárcel así que necesitaba un abogado. ¡Auch! También conocí el mundo de los padrinos mágicos y toqué el pelo de Willy Wonka. Me sentí como Glinda con Dorothy y también aquí tuve que cambiar un poquito mi estilo. Cambié mi cabello y mi sombrero. ¿Les gustó mi nuevo look? Conocí a los Teletubbies y a Dustin de Stranger Things. Fui al hotel Transilvania y Mavis me dio sangre falsa. Lo mejor de este Halloween fue que gané tres concursos como Barbie. Y les voy a contar todo a continuación. Mi interpretación de Barbie fue muy natural. Siento que todo me brotó demasiado. Y entré tanto en personaje que hasta dije voy a traer la caja porque la caja yo la tenía en un stand que estaba súper lejos. Me la traje cargando y durante mi interpretación se me cayó pero lo manejé como una pro. Acabo de llegar al mundo real. ¿Es este río bravo? ¿Qué pasa? Oh, es el que en diablo. Yo te respeto. ¿Dónde están mis barrios? Ay, miren esta pequeña Barbie, esta hermosa. Ay, adiós. ¿Cómo no voy a regresar a Barbie? Si ya no tengo mi caja. Mi caja, mi caja. Oh, espero poder regresar a Barbie. Si no me puedo quedar en río bravo, es un lugar muy bonito. Muchas gracias. Pues, no lo puedo creer. Después de tantos años, tantos intentos, por fin ganó un concurso de disfraces. Estoy muy feliz. Ahora sí que... Hola. Hola. Hola, chiquita. Ahora sí que me esforcé todo. Me llevé cargando la caja corriendo. Dije, tengo que innovarme. Tengo que hacer lo más grande que el año pasado. Tengo que seguir intentando. Y de tanto intentar estoy aquí. Así que nunca se rindan, chicos. Aquí estoy. Yo sé que si están viendo este video es porque quieren saber dónde conseguí el disfraz. Para empezar, el disfraz, el atuendo, pañuelo, la blusita y el pantalón. Lo compré por Mercado Libre. El sombrero lo compré en Walmart en $5. Era el único que había blanco. Así que tenía una cosa que hacer. Comprarlo. El listón. Este lo compré en Ciudad de México cuando compré otro sombrero. Así que ese la verdad ya lo tenía. Y las botas las compré con mi amiga de Naremi. La peluca es de Shane. Les voy a dejar el link en la descripción. Y prácticamente ya es todo. Cabe decir que esta es mi última vez usando la caja. La tengo desde septiembre. De hecho era de una tía. La caja... Tengo entendido que era una caja como de refrigerador. Y fueron pegando más cosas. Lutrina. Compraron pliegos de Lutrina Rosa. Y conforme fueron pasando los meses. Pues obviamente como tenía abanico y todo. La caja se fue haciendo más ancha. Pero hagan de cuenta que la caja pues era como que esto. Y estaba más alta. Pero la ajustamos a mi medida. Ya cuando mi tía me la regaló. ¿Por qué? Porque para hacerla más chiquita y que copian en casa. En un evento. De hecho una par patrocinada ya es la de Barbie. Yo tengo un negocio. Hagan de cuenta que yo decoro todo de Barbie. Y hago que los niños, adultos, todos los que quieran tomar su rato conmigo. Pues que me ponen conmigo. Y está bien agradable el día. Pero como quiera esto. O sea, me voy a poder bastante. Me siento toda sucia. Y estoy como a comer a bañar. Bueno, como pueden ver esta es mi casa de Barbie. Ahorita vamos a bajar la caja. Últimamente estoy yendo como que a Expo. Ya saben que tengo negocio. Y el que quiera tomarse foto conmigo es bienvenido. Ya me he estado tomando foto con todos los que me han pedido últimamente. Desde niñitas chiquitas que se emocionan y me dicen de que. Ay, Barbie, soy tu fan desde pequeña. Vi tu película, me encantó. Neta, me derrita en el corazón. Y a pesar de que yo no soy la actriz real ni nada. O sea, se siente bonito que las niñas crean que soy. Y yo les digo la ilusión. Les digo, sí, muchas gracias. Me dicen, salúdame a las Barbies en Barbilan. Y les digo, claro que sí. Siempre hay que ser empáticos con los niños. Obviamente no cobro por fotos. Esto lo hago por amor a lo que hago, que es el cosplay. Y me dicen los papás, ¿cuánto cobras para la foto con mi niña? Y yo les digo que nada. Que quien quiera tomarse foto es bienvenida. Ya sean niños, adultos. Quien quiera es totalmente bienvenido a la casa de Barbie. Y ya, ¿cómo se dice? Pues sí, la decoro de rosa. Pongo de que mis productos, la casa afuera. Y ya se acercan. Y si quieren foto conmigo, que la mayoría me dicen que sí. Y yo les digo de que, ¿quieres tu foto o solo o conmigo? Me dicen de que contigo. Y yo de que, ¡ah! Y ya les tomo fotos y les subo. Me pueden seguir en mi negocio. Tengo productos artesanales. Y si vieron mi video y ven este producto, les podemos dar un descuento. Así que, chequen. Les voy a dejar el link en la descripción. Pues sí, oigan. Yo realmente hago esto por amor al cosplay. Miren, ya ahora está en la caja. Ya la caja está adentro. Y ahorita vamos a ver la decoración en tres, en dos. Como pueden ver, aquí está mi carpa con mi caja. La caja estaba amarrada. Así que cuando fue momento de pasar al concurso, tuve que desamarrarla súper rápido. Y llevármela corriendo al otro extremo donde estaban los jueces. Y cuando gané, me entregaron el reconocimiento, dinero y 100 dulces. ¡Y al fin gané! Es la mejor bolsita de dulces que me han dado en toda mi vida entera. La mitad de los dulces se la di a mis alumnos porque soy maestra. Y la otra mitad, pues todavía la tengo aquí en la casa. Ok, sin contar que ya me comí unos rufles y un mamut. Y mi mamá se comió unos sneakers y un gansito que venían incluidas en la bolsa. Y bueno, también regalé un dulce que se llama Pelón. Todo esto, literal, venía. O sea, los seis sabores de que los Lucas, M&M's, bastantes duvalines, panditas, Skittles, Hot Nuts, Jumex. Como ya les había comentado, venía también un gansito. Mamuts, panditas, escuinclas. ¡Qué rico! Venía de todo, de todo, de todo, de todo. Finalmente, después de un mes de tenerlo en mi cuarto, llegó el fin de la caja de Barbie. Ya es la última vez que la iba a usar, así que... ¡Te vas a caer! Quiero agradecer también a todos los que votaron por mí. Fui la ganadora del primer lugar de Monchies Blue. Aquí gané mis brownies, que como saben es mi postre favorito. Así que muchas gracias a todos los que votaron por mí y gracias a Dios gané también el concurso de perros. Mis perrijitos quedaron en tercer lugar, así que muchas gracias por votar por mí. Creo que esa mala suerte de hace siete años por quebrar un espejo ya se acabó. Así que muchas gracias, estoy feliz porque siempre pensé que nunca ganaba nada y creo que al fin de este mes, Barbie tuvo la suerte. Así que muchas gracias a todos los que votaron y dirán, ¿qué tiene que ver con el traje de Barbie? También viene de Barbie como yo, porque es mi frazo oficial. Y tercer concurso que gano. Dame un besito. Siempre me dan besitos y les pido. Los regalos del concurso iban desde un collar, plato de comida... ¡Es un juguete, chiquitos! ¡Un juguete para ustedes! ¡Es un juguete para ustedes! ¡Croquetitas, chiquitos! ¡Para que los pruebes más de rato, chiquitos! ¡Oh, miren! ¡Ven, chiquitos! ¡Mira! ¡Ven a ver tus perijalos! ¡Ven, chiquitos! ¿Me oyeron? ¡Mira! ¡Oh, de pollito! ¡Más de rato se los van a comer, chiquitos! ¡Hey! ¡Más de rato se los van a comer! De nuevo, muchas gracias a todos los que votaron por mis perritos. Si lo prometió es deuda. Les dije que la mi amor se iba a parar de manos en caso de que ganara. Y aquí se los dejo. Hablemos de mi revelación del disfraz. Vi 12 pistas para que le atinaran a mi disfraz oficial. Dentro de las pistas metí detalles como mi sombrero vaquero o color rosa. También durante todo el año, bueno, más bien desde diciembre del año, pasado estuve dando detalles en mis publicaciones o en mis historias de que iba a ser Barbie. A todos los que le atinaron a mi disfraz este año tuvieron su sneak peek de quién iba a ser mediante mensaje. Les mandé una foto personalizada a cada uno. Y el otro año yo ya sé de qué me voy a disfrazar. ¿Ustedes ya saben de qué me voy a disfrazar? Déjenme en los comentarios de quién quieren que me disfrace o de quién creen que me voy a disfrazar. Yo ya sé de quién. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes?